Subo los cristales, prendo la música, ensino un blog gigante de buena marihuana No falta nada, una que dejo tan para la filma y vamos a ramayama Subo los cristales, prendo la música, ensino un blog gigante de buena marihuana No falta nada, una que dejo tan para la filma y vamos a ramayama Luz con olor, siento el color, haciendo espacio en mi interior Me acompaña mi artesanía, ramayama de noche y día Viendo el horizonte donde el sol se esconde, relajo quemando tiempo pasado Y apreciando lo que el presente responde, bien tirado con los ojos colorados No hay ocio sin espacio, para meditar y aprender lo que enriquece el alma Conocimiento vuelve sabio, palabras con luz que prende Subo los cristales, prendo la música, ensino un blog gigante de buena marihuana No falta nada, una que dejo tan para la filma y vamos a ramayama Subo los cristales, pongo la música, ensino un blog gigante de buena marihuana No falta nada, una baby es cortada, ponle filma y vamos a ramayama Manando dentro de la cura, quemando esos tiguras Con la música, arte, escuchando a Willy Cultura Con los cristales arriba y el bajo retumbando Mientras se quema este otro, la baby esté rolando Bien chill y pasando la nota, disfrutando del paisaje Quiero que me enseñe donde es que termina ese tatuaje Y descubrirle ese misterio que oculta debajo el traje Mena escuchando reggae Mientras me vuelve el atardecer, las olas y el mar Y no dejemos pa' después, lo que pueda pasar Chimbo los cristales, prendo la música, ensino un blog gigante de buena marihuana No falta nada, una jebeco town, ponle filma y vamos a ramayama Subo los cristales, prendo la música, ensino un blog gigante de buena marihuana No falta nada, una jebeco town, ponle filma y vamos a ramayama Fog! 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 Char license powers Indica alcohol Autor maestro Don Mazabora Gang Prof! ¡Suscríbete al canal!